¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video Amigos, el día de hoy estamos de vuelta en la Reino del Genio En una de nuestras máquinas favoritas de que da los mejores premios que le hemos sacado Ay, el coquito no quiere agarrar, eh El coquito de repente se pone los moños Pero, vamos a aplicar la técnica secreta Uno Ahí está, esa es la técnica secreta para aplicar el coquito Le echamos lo de siempre, amigos La misma apuesta de siempre, la que más me funciona Uy, empezamos con todo, ven nomás Empezamos 1,800, ya tenemos 2,500 en la primera tirada Voy a tratar de mantenerme así, pero no, no te lo puedo creer Amigos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dos tiros, ya tenemos casi 3,000 pesos, eh A ver, un tiro más Y ya, pues, tenía que saltar un chance Porque si me da tanto premio, se tiene que recuperar tantito No pasa nada, te lo perdono porque me diste dos premios muy buenos Amigos, empezamos con todo Así que yo creo que hoy nos retiramos rápido, eh Y otra vez el chance Ya van dos veces seguidas que nos suelta chance Dos premios seguidos buenos, pero dos chance Eso no me gusta A ver si hoy nos retiramos rápido, a tiempo Y con buenos premios Mira, ahí nos sale el primer barecito A ver qué da, a ver qué da Venga, 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 venga Dos dulces, pero muy buenas, ¿verdad? Bueno, más o menos Más o menos las dulcecitas Nos hicieron mantenernos más o menos bien Tenemos que llevarnos más de 2,500, amigos A ver si alcanzamos a llegar a 2,800 o hasta 3,000 Eso estuviera muy buena Ojo con ese bar Uy, amigos, sacamos el bar de 100 Sacamos el bar más grande Nos podemos llevar un montón de luces, eh Uno, dos, tres, cuatro No alcanzo a contarlas ¿Sesenta, ciento veinte? No, pura luz Puro mini, mira Uno, dos, tres, cuatro Cinco luces nos dio Pero casi puro mini Y una grande Ya tenemos, ya tenemos mil de ganancia Vamos, uy, ya con eso, amigos Uy, me lo paga el doble, amigos Sí, me lo paga el doble, ¿verdad? Sí, 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 amigos Uy, llegamos a 4,000 Me lo pagó al doble, amigos Es así que no me lo esperaba Les dije, a ver si llegamos a 3,000 Tenemos 4,000 Vamos a darle poquitos tiros más No voy a arriesgar demasiado Poquitos tiros más Si llego a 3,500, pues me retiro Pero si me llevo, uy, ven nomás Es que, amigos, está en una buena racha Tenemos que aprovecharnos Tenemos que aprovecharnos de esto Porque hay días en los que Nomás no le podemos hacer nada Y hay otros días que suelta Premio tras premio tras premio Obviamente, si ya me empieza a bajar Y no da nada, pues ya nos retiramos Porque ya va a ser su momento de De ganar Uy, otro premio de 600 No te lo puedo creer A ver si podemos llegar a los 5 A ver si llegamos a los 5, amigos Venga, venga, venga Bien No, casi 4,000 Volvimos a bajar a los 4 Pero mira toda la ganancia que ya tenemos Otro bar, amigos Y es de los mejores, eh Es el de 80 Creo que otra vez me va a dar 5 luces No sé A ver qué sale, a ver qué sale A ver qué sale Tres pesotes Con solamente 1,800 Que 1,800 es demasiado Y a veces me los quita a todos Pero hoy no Hoy sí le pudimos sacar, amigos Otra vez un chance ¿Saben qué? Yo creo que a partir de ahora Ya se va a empezar a recuperar Así que Le voy a dar un tiro más A ver qué sale Y nos retiramos No, es que ya Tres chances seguidas No es normal, amigos Hasta aquí lo voy a dejar Antes de que me empiece a bajar más Y más y más Y yo termine perdiendo más Así que Espero que les haya gustado Este video, amigos Video bastante cortito Pero mira la ganancia que tenemos Dejen su like Dejen sus comentarios Suscríbanse a este bonito canal Sigan la página Y nos vemos en el próximo video Bye